Son las 10 de la mañana con dos minutos, estamos ya de regreso acá en el LACE USACH y a lo que también estuvimos dando cuenta en su momento en la presentación. Vamos a estar hablando de actividades que se desarrollan al alero del Departamento de Ingeniería Informática de nuestra universidad, estas jornadas a RAI que queremos dar contexto. Hay bastantes actividades, hay una jacatón de por medio, queremos dar cuenta de todo aquello y para ello saludamos a quienes nos acompañan. Pablo Román, Subdirector de Investigación y Posgrado del Departamento de Ingeniería Informática de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Javier Baladrón, Subdirector de Vinculación con el medio del Departamento de Ingeniería Informática USACH y que nos confidenciaba antes de ir al aire que había tenido programa acá hace bastante tiempo atrás. ¿Cómo estás? Sí, ahora buenos días. Sí, estábamos haciendo un poco de memoria. Sí, en la época de la franja estudiantil. Sí, por ahí por el año 2003, 2004, quizás. Va a ser importante a ver si buscamos en los archivos, a ver si encontramos algo de eso. Quizás que hay algún programa por ahí grabado. ¿Y de qué se trataba el programa en ese tiempo? Era de rock, hablábamos sobre la historia de la música rock. Hacíamos un recorrido histórico desde los años 60 hasta la actualidad de esa época. Le vamos a preguntar a los más antiguos acá en la radio a ver si se acuerdan de Javier y del programa del que estamos hablando. Pero hoy nos convocan estas jornadas a raíz de Ingeniería Informática para dar un poquito de contexto. Hace la tercera jornada de investigación aplicada desarrollada efectivamente por el Departamento que busca promover el interés de estudiantes de pregrado y posgrado en la investigación aplicada, además de visibilizar al interior de la comunidad del Departamento la investigación que se desarrolla por parte de académicos y estudiantes. Demos un poquito más de contextos para poder ir dando cuenta de lo que se viene en estos días. Yo daba cuenta también de actividades como la hackathon, pero demos un contexto global de lo que nos vamos a encontrar. A ver, este es un evento que se realiza hace poco, es la tercera versión. Nuestro motivo fue visibilizar al Departamento en las actividades de investigación que realizamos nosotros. No solamente somos nosotros, sino que son nuestros alumnos los que presentan básicamente. Ahí está también el fuerte, ¿no? El fuerte. Tenemos cerca de 36 pósteres que presentan a los alumnos de su trabajo de tesis, de investigación y que van a estar presentando ahí. Pero no solamente todo es informática. Tenemos, por ejemplo, una invitada, que es Gabriela Arregada, que es filósofa. Filosofa. Ella no va a hablar de inteligencia artificial y de ética. Filosofía de la ética. Muy contingente, además. Muy contingente. Ella está, digamos, relacionada con las leyes, las nuevas leyes de inteligencia artificial que se podrían aplicar en Chile. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, que hay leyes. Imagínate, hay leyes, hay filosofía, hay inteligencia artificial. Exacto. Eso da cuenta de la importancia de la multidisciplina hoy por hoy. No tenemos parcelas a la hora de pensar en el conocimiento, en la investigación, en el desarrollo de diferentes áreas. Y de ahí la importancia, como lo decía el profesor, de poder ir incorporando otras áreas del conocimiento. Javier, también me interesaría escucharte también para que nos cuentes un poquito tus proyecciones respecto a lo que va a ser esta edición. Hasta, bueno, las dos, como decían recién, esta es la tercera edición del evento. Y las dos primeras ediciones fueron súper cerradas al público de informática. Y uno de nuestros objetivos en esta tercera edición es abrir esto a la comunidad, que es una de las razones por las que estamos aquí. Y es porque los temas que se van a tocar en el evento son de interés, son de interés que van más allá de la informática. Ya Pablo mencionó que teníamos invitados que vienen desde la filosofía, desde la ética. Pero también se van a hablar de cosas como biología, ¿no? Van a haber charlas sobre búsqueda de biomarcadores de enfermedades. Van a haber charlas de aplicaciones de inteligencia artificial en la biología. Vamos a tener cosas de educación también. Una de las charlas va a ser una estudiante de doctorado que está mostrando sus resultados que ella trabaja con cómo enseñarle a los niños la búsqueda de información. Cuando se meten a buscar información, cómo diferenciar de información falsa, información verdadera, cómo hacer su búsqueda más efectiva. Entonces, básicamente, toda la investigación, o gran parte de la investigación que nosotros hacemos en el departamento, es aplicada a distintas áreas. Tenemos gente aplicando métodos de informática en biología, en educación, en ética, en filosofía, en distintas cosas. Entonces, creemos que todos esos temas, al ser tan transversales, ¿no? Son de interés de la comunidad más grande. Entonces, queremos invitar, básicamente, a toda la comunidad de la universidad, y a la comunidad no solo de Cerrado de la Universidad, sino que también abrirlo afuera de la universidad, invitarlos y tratar de mostrarles que la informática va un poquito más allá, o nuestra informática va un poquito más allá y busca esas otras áreas del conocimiento también. Sí. Vamos a hablar un ratito de las formas en las cuales se pueden involucrar e interactuar con lo que van a ser estas jornadas. Pero ahí, y también apelando un poco al rol que tienes en la vinculación con el territorio, esto da absolutamente sentido a lo que es la aspiración de la academia hoy por hoy, Javier, de poder ir llegando no solamente a los públicos dentro del contexto de la comunidad universitaria, sino que también ir llegando a otros lados. Sí, pues aquí lo que queremos hacer, o sea, aquí hay dos cosas. Una es llegar a gente que viene quizás de la academia, pero de otras áreas, biología, ética, lo que sea, pero también vamos a tener dos charlas con empresas. Sí. Que nos van a contar cómo ellos llevan toda esta investigación que nosotros hacemos y cómo lo pueden utilizar en la realidad, en su día a día, ¿no? Y eso también es una parte importante de lo que se va a mostrar ese día. De hecho, una de esas charlas es justamente cómo es de una empresa que creó un startup que partieron dos personas. Pablo, ¿conoce más los detalles de la historia? Sí, ellos fueron dos alumnos, dos alumnos, hicieron su empresa, empresas hacían asesoría, digamos, de e-business, de páginas web, etcétera, ponían la empresa en la web, y de un día a otro, durante, digamos, 10 años, qué sé yo, ellos terminaron siendo una gran empresa con clientes afuera. ¿Cómo lograron hacer eso? De dos alumnos a llegar a ser una empresa grande. Eso es lo que van a contar. Ahí también nos encontramos con un hecho patente de cómo se va desarrollando la capacidad de ir generando sus propios emprendimientos, de ir generando sus propias propuestas y hacerlas un éxito. Yo creo que también ahí se puede dar testimonio de muchos de esos temas, Javier. Sí, pues ahí hay una historia. Y es una historia que esperamos que también logre motivar a los estudiantes. No solo a los estudiantes de informática, sino que yo creo que es una historia que les sirve a todos. Y en la práctica, ¿cómo se han encontrado con ese bichito? Porque sabemos que hay algunas personas que tienen mayores capacidades o mayor visión para encontrar dónde está el nicho de desarrollo. No sé, ahí en la experiencia de ustedes, como académicos también, cómo también lo pueden ir comentando. Pablo. Bueno, la innovación es algo que nosotros queremos desarrollar. Queremos desarrollar en el departamento. Hace tiempo, nosotros... A ver, yo conozco los alumnos que han egresado de acá. Ellos han trabajado... ¿Tú ocupabas compra en Internet? Sí. En Mercado Libre. Hay alumnos nuestros que han trabajado en Mercado Libre y seguramente aplicaciones de ellos han logrado, digamos, realizar todas las operaciones que han realizado. En el banco, en Transbank. En casi todas las aplicaciones web actualmente, varios alumnos nuestros han hecho eso. Varios han hecho start-up. Es cierto de que esto ha sido un poco voluntario de cada uno, pero de alguna forma hemos tratado de matematizar eso a través de nuestros cursos. Tenemos varios talleres, los talleres de ingeniería de software. Tenemos una larga tradición de ingeniería de software en el departamento. Taller de ingeniería de software, donde nosotros trabajamos y orientamos nuestros cursos a la innovación y la creación de empresas. Por ejemplo, los talleres de ingeniería de software. Ahí tenemos una forma de ir también describiéndole a quienes nos están escuchando y nos están viendo la forma en que van operando también muchos de esos emprendimientos y esas ideas. Hablemos un poquito de cómo van a estar también el tema de las inscripciones para las distintas charlas. ¿Siguen abiertos? ¿Hay todavía cupos? Cuéntanos un poco, Javier. Para las charlas y para la sesión de póster, ¿hay cupos todavía? Ya. Lo único que está completamente cerrado es un taller que tenemos sobre ciberseguridad. Eso está completamente lleno y ahí teníamos organizada una hackatón, un pequeño concurso ahí apoyado por una empresa. Una competencia, no un concurso. Una competencia que también ya tenemos los equipos finalizados, pero todas las charlas y toda la sesión de póster están abiertas a la comunidad y Pablo maneja mejor los datos de cómo tienen que inscribirse. Sí, hay una página de registro donde simplemente tú pones tu nombre y tu correo y listo, está registrado. Si no lo has hecho, llegas. Ah, ya, está la opción de poder llegar. Está la opción de poder llegar, pero si está inscrito, bien. Se facilita más la cosa. Obviamente, es claro. Se facilita en vez de escribir tu nombre, ya está escrito. Y destacar que el evento va todo el día. O sea, tenemos actividades desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No sé, por ejemplo, si hay un estudiante que tiene, no sé, clases, me imagino un estudiante fuera del departamento, no sé, de otra facultad, tiene clases en la mañana, realmente va a sus clases en la mañana y después va, se da una vuelta por ahí, va a una charla, dos charlas, quizás pasa los pósteres y después se va. O sea, toda esa situación es bienvenida. No es necesario que estén todo el día, sino que pueden ir a una parte, a otra parte, ver lo que les interesa, ¿no? Lo que se conecta quizás mejor con su área de estudio, ir ese rato y después irse y así sucesivamente. Hablabas de la hackathon, ¿de qué se trata esto? Porque alguien dice hack, hacker y se empieza a asustar al tiro. Lo que vamos a tener ahí es que estamos apoyados por una empresa que es NTT Data y ellos plantean un desafío. En este caso es crear una solución para el proceso que tienen ellos de asignación de personas a proyectos. Ellos trabajan con consultores y esos consultores van asignando los distintos proyectos, pero cada uno, o sea, cuando se asigna una persona a un proyecto no se le puede asignar a otro, porque no tiene un costo para ellos, ¿no? Entonces, lo que les proponen a los estudiantes, lo que ellos proponen es que le piden a los estudiantes que desarrollen una solución a ese problema. No sé, les van a dar más detalle y te van a contar mejor la historia de cómo la estoy contando yo. Y los estudiantes tienen desde las 9 de la mañana o un poco antes hasta las 6 de la tarde para generar una propuesta de solución. Y después va a haber un jurado que va a medir, que va a determinar cuál es la mejor propuesta de acuerdo a ciertos criterios que ya están preestablecidos. Yo entiendo que hay mentorías también de por medio. Claro, cada cierta cantidad de tiempo, ¿no? La misma gente de la empresa se va a pasear, les va a dar ideas, va a revisar con ellos, va a conversar y les va a ir dando estas mentorías y les va a ir dando sugerencias o consejos de por dónde tienen que ir. Pero eso, la idea es básicamente generar o proponer una solución para este problema dentro del día. Dentro de un día. ¿Y con alguna proyección a futuro también esta misma solución? Eventualmente, porque surge, yo creo que surge una idea y a más de alguien le puede resultar atractiva para poder desarrollar la mayor profundidad. O sea, de la misma empresa que propone el desafío, que también pone los premios y todo el apoyo en esta actividad, ellos dicen, ok, si hay una idea muy buena, los tomamos, los contratamos ahí y les damos espacio para desarrollarla. Eso es lo que les interesa a ellos. O sea, ¿qué gana la empresa con esto? Es básicamente atraer a los nuevos genios, a las nuevas promesas, ¿no? Y tratar de llevarlo a trabajar con ellos. Yo quiero recordarles que estamos conversando a esta hora en enlace USACH con Pablo Román, subdirector de investigación y posgrado del Departamento de Ingeniería Informática USACH y también con Javier Baladrón, subdirector de vinculación con el medio también de este mismo departamento. Yo quiero también hablar un poquito, dadas las características que tienen las charlas de cada uno de los, de la información que nos ha estado entregando recién en esta misma conversación, de los desafíos que ha estado significando también elementos como la inteligencia artificial, el tema de la ciberseguridad, que están presentes en las distintas charlas, en lo que es también la formación de los ingenieros informáticos del futuro. Yo creo que, y lo decía al principio, estas suertes de parcelas cada vez se están difuminando más para ir generando una multidisciplina aún mayor y el poder ir respondiendo a las grandes preguntas y a los grandes desafíos y problemas del presente, Pablo, Javier. Ahí les dejo ahí la consulta si efectivamente esto es un camino que se empezó a hacer y que no se va a poder volver atrás. Y yo creo que por ahí vamos, ¿no? A ver, quizás un pensamiento. O sea, inicialmente cuando apareció la inteligencia artificial decían, oh, ya no se van a necesitar más programadores, el computador va a programar solo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que no. La verdad es que no. Yo tengo un curso, yo enseño programación. Yo enseño programación en un curso que se llama taller de programación. Y les digo a mis alumnos, ocupen todas las herramientas de inteligencia artificial. No importa. Ya. La herramienta de inteligencia artificial efectivamente genera cierto código, pero no es capaz de resolver el problema en forma completa. Hay razones fundamentales para ello, ¿ya? Nunca va a poder hacer eso. Se necesita un humano detrás y lo vemos por experiencia en los cursos. Incluso hay algunos que dejan la herramienta del lado para hacer el programa. El humano es mejor que la inteligencia artificial para hacer un programa demostrado en el curso que la herramienta automática. Actualmente. Es lo que yo he observado. ¿Hay mucho prejuicio ahí entonces? Hay mucho hype. Desde el punto de vista estrictamente de medios de comunicación. Hay mucho hype. Hay mucho hype. Hay mucho hype en inteligencia artificial. Se dice que, oh, la inteligencia artificial no es una inteligencia de verdad. Primero. La inteligencia artificial es mimética. Es mimética. Es algo mimético. Es como antiguamente cuando había un ejidrecista mecánico y que movía las piezas. No era una persona. No tenía inteligencia artificial. Posiblemente alguien lo controlaba. ¿Me entiendes? Pero es lo mismo. Lo que el ser humano ha tratado de hacer es un doble que sea mecánico. Todavía no está. Todavía no está. Al menos para la programación. Yo pongo la mano a fuego. No. Javier, dentro de este evento, ya lo decíamos, lo organiza el departamento, pero también es auspiciado por el proyecto DINF PO 2024. Hablemos un poco también de estos contextos más amplios en los cuales se están desarrollando estas actividades. También para comprender que esto es una de las tantas actividades que se desarrollan durante un año. Claro. Lo que pasa es que uno de los objetivos estratégicos del departamento en los últimos años ha sido abrirse un poco más. Nosotros hacemos hartas cosas, tenemos hartos proyectos aplicados en muchas áreas distintas, pero eso no salía del departamento. Se quedaba ahí cerrado en una tesis o en un proyecto de título que se metía ahí en la biblioteca, en un cajón y quedaba archivado. Entonces, uno de nuestros objetivos actuales como departamento es justamente salir de eso. Conectarnos más con las distintas áreas, con los distintos elementos, empezar a interactuar más y mostrar lo que se está haciendo. Hay muchos proyectos muy interesantes que quedaban muy restringidos ahí, muy escondidos y queremos sacarlos con la comunidad, queremos compartirlos con ustedes, queremos compartirlos con las demás personas. Y claramente este evento nos sirve para aquello. Vamos a llevar, la idea es mostrarles a ustedes lo que se está haciendo. ¿Y cómo también lo estás pensando en el futuro esto? Porque ya lo decíamos, está este interés de poder mostrar lo que se está haciendo, que no quede guardado, no quede archivado. Me imagino que esto abre también las posibilidades también en forma proporcional a la inventiva que surge de académico y de estudiante. O sea, sí. Idealmente esto debería crecer con los años, tener más invitados. Este es un evento para compartir lo que estamos haciendo, para mostrarlo, pero es un evento científico, es un evento académico, queremos mostrar la investigación. Por ende, en el futuro probablemente vamos a tener más grupos que participen, vamos a tener más gente de afuera, ojalá invitados de otras facultades, de otros departamentos interactuando, más empresas también, también con esta parte de la historia de cómo aplicar esta investigación en la empresa, cómo sacar esta investigación de la realidad, todo eso debería crecer. Debería ir acercándose cada vez más a un evento científico más grande. Exactamente. A una conferencia o algo por el estilo. Exacto. Se están de alguna manera sentando las bases para poder ir ampliando aún más el grado de influencia y de divulgación, porque finalmente, ya lo decías tú, estamos hablando también de cada ciencia en muchos aspectos, y el poder divulgar y hacer estos match entre áreas de la informática con, ya lo decíamos, la inteligencia artificial, con el tema de la ética que también está dentro de las ponencias que se van a estar desarrollando. Sin duda que abre mucho las posibilidades y me da la impresión de que puede ir teniendo mucho más éxito del que de seguro van a tener el día de mañana. Para mí, una historia ideal sería, por ejemplo, que llegara alguien, no sé, de la facultad de biología, un estudiante, quizás, por ejemplo, un estudiante de posgrado, llegara y viera que se podían usar estos métodos de informática para hacer algo parecido a lo que está haciéndose, que generara una colaboración entre ese alumno y el alumno que está mostrando el póster y salir algo entretenido de ahí. Ese tipo de historias a mí me encantaría verlas a partir de este evento. Estamos, además, a Porta, o ya en desarrollo del proceso de admisión de 2025. Yo creo que este tipo de iniciativas también motiva bastante a quienes tienen una orientación hacia el mundo de la informática, Pablo Javier. Sí, en algún futuro estamos pensando en invitar a los colegios. De hecho, hemos tenido conversaciones y hacer pasar a los colegios, digamos, por este evento. Quizá el próximo año. El próximo año estamos pensando en realizar eso con más tiempo y posiblemente invitemos a colegios. Los SACHE tienen harto contacto con los colegios. Exacto. Eso nos gustaría hacer. Y ahora, quizá volviendo un poco a la misma historia, una de las cosas que nos diferencia como departamento de informática de otras universidades es justamente esto de que nos conectamos con las otras áreas. Nos conectamos con otro equipo, que hacemos cosas en biología, que hacemos cosas en distintas áreas aplicativas. Y justamente un estudiante que dice ya, quiero estudiar informática. ¿Por qué estudiar en los SACHE y no en otro lado? Esta es claramente una de las razones fuertes de por qué hacerlo. Esto también es una de las cosas que vamos a visibilizar en este evento. Se entiende que es difícil que un alumno de educación media pueda venir, quizás en la tarde, quizás por el estilo, pero aún así la historia está ahí. La historia es transversal y por eso que en el futuro vamos a cambiar eso a contar de incorporar más a los colegios en ese sentido. Y genera ese vínculo. Yo creo que ahí es fundamental este tipo de actividades para que no solamente se pueda sopesar lo que realiza en este caso el Departamento de Ingeniería Informática, sino que además verlo como una alternativa a futuro, una alternativa para desarrollo profesional y para la vida. Les dejo los últimos minutos para que hagamos nuevamente la invitación el día de mañana, los horarios, también hablar un poquito de las formas de poder inscribirse en aquellos eventos o charlas en donde todavía hay posibilidad de incorporarse. Les dejo ahí ese tiempo para ir dando esas coordenadas siempre importantes al cierre. Ok, entonces este evento se inicia a la 9 y media, de 9 y media y un registro, o sea, el que no se ha registrado puede llegar en ese momento o después incluso el registro va a continuar. De preferencia hacerlo con tiempo. De preferencia hacerlo con tiempo. En la página web array.informatica.sach.cl está el registro. La primera charla a las 9.40 la primera charla es de un ingeniero astrónomo para hablar cómo es la pega en un radio observatorio como ingeniería. Después a las 11 hay una charla de empresa están las charlas de empresa la primera empresa es de sobre innovación la segunda empresa es sobre inteligencia artificial en la empresa actualmente como están tomando ese tema a las 2 está la charla magistral de la doctora Gabriela Arga que es filósofa y hace un cambio de paradigma en la ética de la inteligencia artificial abrazando el desvelar ético de la tercera aula filósofa de profesión y no va a hablar de esto de la inteligencia artificial y después viene la charla de estudiantes son alumnos doctorados que tienen su trabajo terminado hay mucho de biología hay mucho de sonido hay un estudiante ingeniero de sonido que se doctoró en informática y después vienen los pósters que son todos los trabajos que resumen el trabajo del departamento hay una premiación al final yo quiero destacar la parte de los pósters porque la parte de los pósters tiene como objetivo de que los estudiantes muestren a otros estudiantes sus propios trabajos exacto es una relación entre pares hay mucho más cercano que van a ir conversar con ellos conversar con otros estudiantes de informática entonces la idea es que ellos se relacionen también entre sí no es un estudiante insisto es un estudiante mostrándole a otros estudiantes no es una conversación entre un estudiante y un académico sino que es esa relación más cercana esto ocurre a las 4.40 por ende eso también es súper bueno acérquense invitamos a los demás a la comunidad a la comunidad estudiantil que se acerque que conversen con los compañeros que están haciendo cosas ahí en informática que vean lo que se está haciendo directamente con ellos el punto donde se va a desarrollar todo esto también es importante irlo recordando frente al departamento de ingeniería informática ya está la carpa instalada o por lo menos terminando de instalarse así que va a ser frente ahí en el departamento que esto queda en la escuela de arte y oficios al final a donde están ya llegando los estacionamientos ahí en cerca de mecánica sur de metalurgia todo eso ahí está el departamento tenemos una carpa instalada afuera ahí va a estar el escenario va a estar el espacio para los pósters el registro y todo así que simplemente acérquense si andan por las cuales hay arte y oficios también aprovechen y los vecinos también si es que se pueden dar una vuelta claro Villa Portales todos bienvenidos todos bienvenidos y bienvenidas para participar entonces de estas jornadas yo quiero agradecerles obviamente el tiempo mucho éxito lo que va a estar ocurriendo el día de mañana también siempre abiertas las puertas acá de la radio para poder hacer la difusión muchas gracias Pablo Román subdirector de investigación y posgrado Javier Baladrón subdirector de vinculación con el medio del departamento de ingeniería informática de la universidad de Santiago ambos Javier además con pasado en la radio muchas gracias y que les vaya súper bien mañana muchas gracias